Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue inició la campaña de donación, canje y registro voluntario de armas de fuego, donde participan corporaciones de seguridad del gobierno de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y la Procuraduría General de la República. En la campaña de desarme, del 8 al 29 de abril, se disponen de 4.5 millones de pesos para canjear armas a cambio de dinero en efectivo o en seres y aparatos electrónicos. Tiene como fin disminuir los índices de violencia e inseguridad y apoya la economía de las familias oaxaqueñas. El día de hoy damos inicio a un nuevo programa para fortalecer nuestra lucha en favor de la vida, la seguridad y la armonía de la sociedad. Una campaña que recoge los anhelos de una sociedad que exige y merece que su gobierno tutele de manera efectiva el derecho a la vida, a la seguridad, al desarrollo, al tiempo de contribuir a la consolidación de un entorno de concordia social bajo la consigna Menos Armas, Más Paz. Se establecerán puntos de entrega en Oaxaca de Juárez, Santa Catarina y Osonotú, Santiago Amoltepec, Ciudad Ixtepec, Tuxtepec y Río Grande, y en 100 municipios de las ocho regiones del Estado. No habrá investigaciones ni repercusiones legales contra quienes se sumen a este programa.